Vete con ella pues y no me digas nada Y te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada Qué tristeza me da pues yo nunca pude darte Esa felicidad que encontraste en otra parte Te amo tanto que te entrego hoy mi vida por tu vida Digo, digo no eres feliz, no detengo tu partida Solo espero que te de tu amor sin reservas ni egoísmas No quisiera un diable de sufrir como yo por lo mismo Vete con ella pues y no me digas nada Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Me despierto y te recuerdo cada amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltado La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si queda diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras tenido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sofriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Todavía no lo puedo olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo, no, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no, no Mi pensamiento me dice que estaría para olvidar Me dice que estaría para olvidar